bueno vamos a poner el freno vibre y a esto va a formar completo vamos a empezar por este lado por los frenos por los patines poner acá y después vamos para allá para la manija con el cable y la funda bueno acá primero hay que poner grasa se pone grasa o aceite lo mismo para que gire bien nomás ahora vamos con el lado que corresponde que es éste ahí trae el resorte para trabar en el huequito que tiene tres para intensidad más arriba va a quedar más más duro el freno y más abajo más blando esto es conveniente ponerlo en el segundo porque tiene ahí ya tiene buena buena tensión y aparte no tiene que estar muy duro sino que el freno vibre es justamente dos dedos es algo suave bueno vamos a un bulón estos son los bulones que vienen con una grandela estos frenos van a quedar bien por supuesto porque está todo nuevo pero hay que tener en cuenta cuando hacemos estos frenos vibre y lo principal que tiene que quedar bien es la llanta la llanta tiene que estar bien centrada no es como otro freno estos frenos necesitan que la llanta esté bien centrada porque el recorrido es mínimo es muy corto lo mismo hacemos del lado izquierdo este es el resorte y hay que poner en el medio también si el otro lo pusimos en el medio este se pone en el medio tiene que quedar los dos iguales en caso que haya quedado muy muy flojos se lo puede correr se lo floja así como está se lo saca y se lo corre de agujero eso se lo pruebe después cuando cuando ponemos el cable esta tiene llave allen de 5 la de 5 la que más se usa para todo igual tiene acá en el patín de 5 ahora muy bien como acomodar el patín para que quede todo derecho y frene bien de 1 bueno ahí está ahora voy para arriba para la manija acá tenemos la manija en este caso al lado derecho porque es el freno trasero entonces yo lo aflojo y pongo el cable como corresponde corremos esto para que pase el cable una vez que pasó acá esto lo giramos entonces no se sale el cable no coincide y ahora si ajustamos acá entonces ahora vamos a medir la funda que esta es la funda entonces vamos a medir bien para que quede justo el freno ya tengo la funda o el forro entonces lo que voy a hacer es pasar primero por acá por lo lo paso a sacarlo lo paso por acá paso todo paso por acá también acá calculo más o menos que va a ir por ahí así va a hacer el giro bien más o menos ahí lo dejo y mido acá bien mido siempre con el manuelo girado porque si yo mido así justo y por lo giro me va a faltar entonces así más o menos girado y lo corto corto ahí acá en la punta va a ir un tope que es este para que no se pase el forro engrasamos bien engrasamos bien todo el recorrido el cable todo el recorrido todo el recorrido es engrasado donde va a ir la funda por supuesto donde no va a ir la funda no este último pedacito que no va a ir la funda no vamos a pasar pasamos ahí y vamos a pasar así a ajustar el ferro bueno el siguiente paso va a ser para acomodar los patines porque vienen así vienen mal mal acomodados entonces que hacemos aflojamos apoyamos así flojo le apoyamos a la llanta que apoye bien bien tiene que apoyar bien paralelo a la llanta tampoco que no toque la cubierta ahí ahí y ahí podemos ajustar un poquito y lo puedo ajustar acá ahí está después se prueba si se sienta bien y si no se regula porque acá tiene una manera tiene una grandela que esto se puede el patín corre ahí se corrió ahí quedó inclinado entonces yo lo aflojo y lo puedo regular de vuelta se puede regular para cualquier lado y lo mismo del otro lado una vez que yo tengo puesto acomodados los dos patines vamos a pasar a poner esto que es la guía que trae esta guía ahí ya se tope el forro o la funda entonces esto pasamos por acá y ya se tope allá en la punta de la funda se tope y va enganchado de este lado trae también un fuelle pero yo no lo pongo porque este fuelle es de plástico y no cumple la función porque tendría que amortiguar y largar los imanos si andan bien los imanos se les puede dejar porque es realmente de goma pero esto no entonces lo aflojamos acá acá tiene como para pasar el cable tiene una ranura vamos a ajustarlo por ahí poquito no lo vamos a pasar esta distancia vamos a enganchar porque lo enganchamos allá lo ajustamos un poquito y ahora si lo engancho acá lo engancho bien acá ahí bien enganchado pruebo aprieto la manija pruebo que corra bien el cable y que se asiente bien la funda bien bien y ahí prácticamente quedó ya más que eso ya no ahí justo quedó pero en caso de que hay que ajustar más se ajusta de acá se ajusta de acá o se afloja de acá si es que queda muy ajustado entonces entonces ahora ya ajusto bien acá y ahora le muestro bien cómo funciona desde otra vista así de funcionar vuelven los dos iguales muy bien en caso de que uno no vuelva sirven estos tornillos para ajustar si este ajustamos este viene para acá si lo aflojamos este se va para allá y los míos al otro lado si hace falta que venga para acá se ajusta y viene se viene para afuera si lo ajustamos viene para afuera y si aflojamos se va para adentro siempre tiene que quedar los dos en el medio funcionando los dos en el medio para eso tiene un tornillo para regular y ahí ya está el freno un buen freno